y botes de leche que se deja tu luz en un tapete no? se parece es tan, es tan limpia es tan limpia es tan limpia es como una es como una locación del caballero no esta? si saludos daniel, gracias por compartir y saludos a las cuatro personas que tenemos conectadas saludos, aqui andamos miren para todos ustedes en una como hacienda en una hacienda abandonada vamos a hacer aqui tambien hay que fijar porque no esta de que es malaria para conocer algo ahi voy a pintarse como voy a pintarse vende? ahi es pintado no tenias promocional no puedo saber ahi 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 vamos a seguir por ahi 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 está super grande vamos a ir por acá vamos a ir por acá ¿qué fue eso? ¿que hiciste así? no ¿no? no ¿pero qué fue güey? ¿te lo juro? sí, te lo juro, yo no fui yo no sé chiflar amigo, escucharon eso ¿qué fue güey? ¿cómo que chiflaron? yo sentí que son güey en el güey no, mis amigos ¿qué fue? ¿se anda alguien ahí? ya voy para allá ¿qué es eso? no es ¿cuál es algo para allá? voy, voy voy, voy yo les digo amigo que aquí se manifiestan cosas brujas bueno vámonos sepa pero por si las dudas vámonos perdón que se mueva mucho la grabación amigos ¿alguien me está rodeando? así le pasó al caballero también cuando lo atacaron güey sí así le pasó al caballero falta mucho bacha güey para allá no, después venimos otra locas es otra parte bien mucho pero espérate güey porque esa barra se paró ahí güey sí esa barra se paró ahí güey como que me está rodeando no sé si escucharon amigos que fue como un pájaro pero hace como como gente pues como que chifla así como hola mis tiktokeros somos los Duxin él es compa Luisón y yo Nelson suscríbase a nuestro canal de YouTube los Duxin y el compa Luisón el compa pegado Luisón separado y el compa pegado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!